Música Le dio el derecho a votar y el derecho a escoger Derecho que la mujer no podía utilizar Hoy me pongo a analizar que tiene la inteligencia Y por eso esta cadencia bajo rima extraordinaria Hoy le pide a Arnulfo Aria y a sumar la presidencia El doctor Arnulfo Aria encabeza este partido Panameño distinguido de una mente visionaria Y la clase proletaria exige su dirigencia Todos quieren su presencia para bien de la nación Este año la oposición subirá la presidencia Partido panameñista auténtico con honor Tiene un líder salvador, un verdadero estadista Combatientes activistas preparados a conciencia Y tiene su dirigencia mientras ha dado su misión Este año la oposición subirá la presidencia Abajo los comunistas sin vergüenzas depravados Hoy el pueblo está explotado por todas las peronistas Los tenemos en la lista por su alta incompetencia Ya tenemos la experiencia que nos trajo el torrijismo Por eso el panameñismo subirá la presidencia Malditos los seguidores que tuvo estos tibuchismos Traían el divisionismo confundiendo los sectores Campesinos, labradores, obreros, hombres de ciencia Si avanzamos con paciencia De seguro ganaremos Sin el bucho volveremos A ocupar la presidencia Sin el bucho volveremos